Acá de algún que pasó? Me pegaron en la cara wey ¿Quién fue? Llámala a mi mamá Si se ve bien bañado wey Mira mamá, a que tipo de lugares me trae lápiz Hola amigos de internet como están? Como están? Espero todo este excelente carnales El día de hoy se va a armar una redita de Hola wey Me acaban de espantar Reproducion Hey carnales el día de hoy vamos a echar una redita Con los carnales, también traje a la pichinca Porque pues bueno me lo dejaron en la casa Y dije ni modo Tengo que traer Me invitó porque mi mamá me iba Se fue y dijo no pues aquí nos Aquí los dejamos y él me invitó Yo lo invité para que vean que todavía soy buena onda con mi carnal Subiste el carro carnal Así que ahorita se va a armar la redita bien chida de fucho El clima no está a nuestro favor pero Vamos a armar chile Pongan un carro bien fresa escuchando música fresa Chale carnales a mi pónganme cumbia, guaracha Ponte a la pequeña Vamos a poner aquí rolas de pequeños musicales Sí carnales estamos hablando mi compita Y yo hace unos días nos fuimos a echar unas alitas Hemos hecho unas alitas y una hamburguesa Te acabo de confesar que todavía chorrillo al siguiente día Y dice este vato que también Traemos las pompas sueltas Y todo el rollo Andamos arañando el baño carnales A mi nada no me duró un día Ese carnal todavía lo traje A ver si ahorita con un tiro no se me salió Lopisa se puso celoso y hasta me está grabando Porque a lo le invitaste a ir a comer Ese niño está haciendo planes Sin invitarme a mi Sin mi consentimiento Que a ti te deben ir a salir también Sí wey pero a mi no me invita Dile ese wey A ver Luis te habla acá Te quedo de hablarme ayer y no me habló ¿Cuándo? Muestran el mensaje donde te hablé Te quedaste de hablarme ayer Ayer mentiroso Sabemos que el miércoles que porque el lunes y martes tenías cosas que hacer Hoy también ¿Ya ves? ¿Ya ves? Adiós Adiós No, mañana nos vemos amiguito Venimos en el tráfico atorados ¿Quién sabe dónde carnales? En verdad pero estamos sufriendo de comida Por allá se ve un puesto de comida Bien rico ¡Tengo hambre! Aquí debería estar un señor vendiendo chicharrones o algo Se los juro Pienso a donde estemos Pero ¿de qué anda? El señor de allá me saludó El del carro Pero la neta sí Un señor aquí debería de estar vendiendo unas papas Tengo hambre ¿Se anda del baño a ti güero? Sí Chale que nos andamos valiendo en verdad que sí Nos espera como 50 minutos todavía para llegar a nuestro destino Ya cuánto 20 eh Pues ya estamos llegando aquí al campo Vamos a jugar el día de hoy El Atlético Nopaleros va a jugar de este lado La cancha eh ¿Qué le pasó güey? Ya está ready no sé güey Pero ahorita vamos a calentar Machín hace un poco de frío Pero estamos listos para romper la cancha Ahorita llega el árbitro ¿Traes tu dinero para el arbitraje güey? No Me dije 50 valos de arbitraje güey ¿Por qué? ¿Para sobornar? No güey ¿No sabes que es el arbitraje? Sí ¿Pero qué es lo sobornes o qué? No güey pues lo tienes que pagar al árbitro ¿Has visto que hay unos que lo sobornes? En verdad hace demasiado frío carnales Un abracito Y el porra aquí me está viendo cámara perro Está chiquito pero también como no me lo voy a poner al brigo Ahí está Ya se fue No bolas Así debe de ser Ya me vi aquí unas barridas Es R7 Si o no Vamos a empezar acá de Y acá para que ya esté calentando acá de El chamfle ¿Sabes? Y después lápiz ya vas adentro Ya se hizo la luz Se hizo la luz bebé ¿Ya listo para la goliz? ¿No hizo que te iba a meter o qué perro? Érale Érale Y se fue Y me dejó solo ¿Qué güey? ¿Por qué te vas amor? Voy a prender la luz Éralos 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 ¿Quién? Mi choc La opción no pagaron Pues de ese lado ya nos venimos a calentar carnales Ya esto empieza ¿Quién va a ser portero o qué? Papillos ¿Tú? No, ya valió güey No lo quiero en mi equipo eh No, güey Dijiste que ahora sí vas a traer el portero bien güey Va a ser el portero del cachetón güey ¿Conoces al Conejo Pérez? Sí Es tu tío güey ¿Conoces a Memo Choa? No Su padrino de bautizo güey ¿Conoces a Van Der Sar? No Mamá güey ese güey Lo vacuno güey contra el tétano ¿Conoces al? ¿Conoces al Pantera? Entonces mire ya está aquí Relax Bajando balón papá eh ¿Vieron eso? Ya es la pichin cap ¿Tú qué rollo papi? No te veo No te veo pila Es que hace mucho no juego futbol lápiz ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué tienes el lápiz ahí papi? Porque lo quiero mucho Hace mucho no juegas futbol Sí, hace mucho no juego futbol Te retiraste, te retiraste Dos, tres años Tres años ya Ya hace un rato porque Fue cuando estaba Lo de Moisés Muñoz Cuéntanos ¿Qué esperas del partido de esta noche? Este... Nada Este... ¿A qué posición vas? Este yo voy ahí Pues a la que me mande no Porque yo no sé jugar de ninguna Ni de delantero Ni de portero Ni de medio Ok, entonces ¿Estás listo para Jugar aquí en el Santiago Bernabéu? Oye, quiero mandarle un saludo A la racita de Chihuahua Vean como ya anda bolseando las cosas de los demás jugadores Ya me hago esas mañas aquí, ¿no? Ya lo están regañando a mi carnal porque no sabe acá inflar el balón Yo no, yo no No, no, es porque no sé quitarla Aparte perdió los balones ¿Para cabalas? Yo no fui ¿Por qué me echan aquí? Opa, lo único que lo encargamos dijimos Vete carnal, vas a jugar videojuegos con mi carnal y traer los balones Vete carnal, trajo los videojuegos Vea, chequete nada más los tíos de lápiz ¿Dónde la quieren, güey? A ver papi, travesaño, travesaño Travesaño Chequete nada más este travesaño Donde las arañas trajen su unir Que travieseño, que travieso Travesaño, traviesaño Que travieso, eh Técale la uña, güey Que travieso No, no es la payaseada Travesaño Ahí va la uña, chequete, chequete, eh Te voy a enseñar como es la payasea Agua, salte el temblón 7.7 La calabaza, Martínez Ya estoy bien cansado carnal Vamos a darle Ay, mira Ahí está el gol Así se ve dentro de la cancha Ay, ahí va la piscina Cámara Véanle Arquero Buena, eh Me dejan solo, güey Están empezando a pelear, mira Hasta acá Yo ni siquiera estaba hablando, gran Estoy bien cansado Pero machina Los de medicos son los que están rotiendo Ya de hoy Véanle Cámara, déjale Vámonos La asistencia No más dando pases y grabando Carajo, talentazo Chini Vente, vente, vente Te recuerdo Dale, güero, dale Vea Cámara, pero si sabes como le metieron gol a este güey Al portero que nos ponen No hay más Tengo hambre Que esto Tienes hambre El niño ya no aguanta más Esto no lo hace ni Paquita, la del barro Estás bien, güey Ya terminamos, chavos Ya terminamos ¡GANAMOS PERROS! Véanle de vista Diez siete, claro que sí Estos gatos quieren jugar otra vez Yo ya estoy bien cansado No, no sé Quiero jugar otra vez ¿A qué equipo les va? Pues a las chivas A ver se juegan como buenas Sí, güey, qué rollo El dono era portero y quería hacer sal y sal y sal Y para la última se tropezó el juez con su pata Rescate Mi colito le tropezaste, güey, me cae Así nuestro equipo, eh, así nuestro equipo Pero bueno Es lo que hay Son chiveños ¿Eres las chivas? Todos somos aquí Censúrenlo, censúrenlo ¿El que pierda qué? Se forman en la pared y los del otro equipo le tiran balonando Ah, no, ¿qué pasó? Mañana yo tengo circo, ¿qué pasó? Mañana yo tengo una fiesta Que vayamos a jugar otra vez y ahorita son más Vámonos a jugar bien, güey, güey Yo ya estoy bien muerto que en el cielo oscuro y ya no puedo Los vatos quieren jugar otra vez Ayúdenme, por favor Van a empezar, ya valió barriga otra vez A cansarme ¿Qué pasó? Me pegaron en la cara, güey ¿Quién fue? El vivo de mi roca Te llamaron a mi mamá Te tumbaron, ¿verdad? Sí, güey A ver, pues luego me lloraron, güey ¿No estás viendo estrella? Casi, casi, güey Así, mira Me sienta la cara de aquí, güey ¿Quién es más guapo? No más, güey A ver Es bien raro decirlo Mira, vente de este lado Sí, veo bien, güey, estaba morrado A ver Te rifaste, güey No más, güey, te salió sangre ¿De dónde? Te salió sangre, güey, te lo juro Abre la boca Ah, sí, sí De los brackets, de los brackets A ver Quiero verme ya, güey Te morrió el verón Mira, mamá ¿A qué tipo de lugares me traes lápiz? No más Vente, vente a jugar en el baño, güey, con agua No más, tío Sí me rompió, güey Ni siento la cara, güey Ahí está el trancazote, güey, sí No más, güey, sí se ve bien bañado, güey Alza el pelo ¿Se ve? Sí te ves los tres, güey Quiero verme, güey Ahí está No más Gracias, güey Ahí está ¿Ah, güey? Sí ¡Ah, jajajaja! Finalizante como los grandes, ¿eh, papá? ¡Végale! ¿Te lo hemos comentado mi gol o no? No Lo único, estuvo saliendo todo el partido para meter un gol Me siento muy agresivo con la afición Agradezco la oportunidad que me da el club Muy contento de venir a jugar acá Estoy esperando mi salida a Europa Voy por una Champions y un Mundial, gracias No, la verdad que muy contento, un partido fuerte Apretaron ya con un jugador más La verdad que marcaba muy bien su portero Eh, pero bueno, Lapicito terminó feliquitando con ese penal ¿Qué dice el partido de la afición? Un jugador estrella ¡Atención, Tonalitla! Somos Lapicito, Gómito ¡Y Lapicín! Carnales, nos vemos este sábado 27 y domingo 28 de marzo en el circo El circo está ubicado en Tonalitla junto al palacio municipal ¡Dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche! ¡No se pueden perder! Es yo totalmente vivo de Lapicito Gómito y Lapicín ¡Pupo limitado! ¡Compre sus boletos con antes y pasión! ¡Los esperamos! Pues bueno, canales, ya llegamos aquí al cantón Mi hermano ya se bañó Este güey ya está bañadito y todo el rollo Yo soy el único que... Yo ya me bañé porque tenía que sacar toda la sangre que me guardé ¿Cómo estás del balonazo, güey? Hace rato comimos tacos Me eché limón Para que sanara, no manches, eh Ya no sé, casi era todo esto Es que de verdad, te estaba comentando a mi mamá Te tumbaron, güey Te lo juro, parece que te noquearon Se los juro, así ¡Pah! Y tú caíste, güey La alta se había pasado de lanza Todos se acercaron Todos se acercaron, al menos yo Yo era así ¿Qué pasó con este güey? Pero... Todos se preocuparon menos él Como siempre Pues sí me preocupa Pero sé lo que te ibas a levantar ¿Eh? Sé lo que te ibas a levantar Pues sí Él sabe, él sabe ¡Claro! ¡La joya, eh! ¡La bestia! La verdadera joyota Todavía sigue aquí, carnales Para los niños que nos preguntan Cuando nos ven Oye, ¿qué anda con el Chucky? Aquí está el baby ¡Good guys! Tú sabes ¡Clarales! Les mandamos un abrazo enorme Suscríbanse a este canal Que se llama Soy Freddy Por alguna parte de la pantalla Van a estar apareciendo Todas nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan TikTok, Instagram De todo, de todo Facebook Ahí estamos activos por todos lados Les mandamos un abrazo enorme Un beso a las pompitas ¡Claro que sí! Como siempre Mándales un beso a las pompas mías ¡Hey! Y nada, carnales Nos vemos el próximo lunes Con un nuevo video Cuídense mucho y... Comen frutas y verduras ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.